Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medio y mi nombre es Macarena. Muy bien, comenzamos tu lectura rápidamente. Déjenme mover un poco las energías porque grabo mucho. Se me salió el micrófono. Grabo mucho. Ahora sí, va campana. Excelente. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, una energía en donde es el momento más intenso para la médium y su entidad Clara del Oriente, que es la que me guía en este canal. Realmente el pueblo gitano representado por Clara del Oriente es la dueña o el dueño de este canal. Yo simplemente soy canalizadora, médium de incorporación, y lo que hago es repetir muchas veces lo que ella me está mostrando o enseñando, porque yo también aprendo a través de estas lecturas, aunque a ustedes no les parezca. Muy bien, tenemos como comienzo la carta del carro en tu energía. El cuatro de oros. Me gusta mucho esta energía. Hace mucho tiempo que no me sale arcanos mayores para que aplauda, ¿sí? No, hace mucho. Como que la energía está un poco baja mundialmente hablando. Muy bien. Mi querido ser divino, tú vas a comenzar a, o comenzaste a avanzar ya en el pasado. Comenzaste a darte cuenta, ¿sí? Comenzaste a darte cuenta, a abrir un poco tu entendimiento, a romper el velo del conocimiento, y a darte cuenta de muchas cosas. Y entre ellas, lo que te estás dando cuenta es a disfrutar y a tener acción de lo simple, de las cosas más importantes de la vida, ¿sí? Que no siempre son las que uno cree que tiene que tener para tener éxito, ¿sí? Luego tienes... Aquí yo siempre hablo del tiempo. Nueve meses. Una mujer embarazada habla de la paciencia y de la experiencia. Habla mucho de una etapa que tú vas a comenzar en tu vida de tener una idea, una idea de proyecto nuevo, ¿sí? Quiero a ver si se ve esta carta, no se ve, por eso la pongo arriba. De cómo de proyecto nuevo, como que tú estás proyectándote hacia algo que tú antes en el pasado ni siquiera te hubieses ocurrido. Por ejemplo, cosas bien raras, por ejemplo, hacer un viaje solo, hacer una mudanza a otro país, una cosa realmente que tenga que ver con un esfuerzo más allá de lo normal en tu vida, ¿sí? Porque me habla de una creación de una vida nueva. ¡Guau! Es fuerte esto, ¿eh? Vas a avanzar hacia la creación de una vida nueva. Porque ya entendiste lo que es importante para tu vida. Tú estás en un proceso de que ya participaste en situaciones muchas, en experiencias que te hicieron madurar o entender que lo que tienes que hacer, entendiste, entró la sabiduría en tu vida, tanto en cualquier ámbito de tu vida, ¿sí? Y lo que entendiste es que necesitas cambios. Y eso es súper importante porque hay personas que pasan toda la vida incrustadas, arraizadas en una misma situación y no logran dar un paso de evolución. Los cambios, chicos, siempre son buenos. Siempre son buenos porque traen nuevas experiencias. Y tú estás embarazado o embarazada de una nueva vida, ¿sí? Es como que quieres experimentar cosas mágicas. Es como que tu vida se va a transformar en algo mágico. Pero viene desde tu corazón, viene desde tu entendimiento. No es algo que viene por destino o algo así. Es como que tú abres las puertas para esa magia. Y eso es impresionante porque en la medida en que tú lo haces y accionas y dices, bueno, yo ahora quiero tener tal y tal cosa, quiero hacer este proyecto de vida o este emprendimiento. O quiero cambiar de trabajo o quiero tener, no sé, comprarme algo nuevo para de ropa o de casa o decorar mi casa. Es una cosa nueva, ¿sí? Una experiencia nueva que tú vas a arrancar. Y eso te trae cambios. Te trae energéticamente del caos a la organización. Te trae otra energía. Es como que empiezas a brillar mágicamente y desde ese punto el destino y las dimensiones energéticas y cósmicas te ven. Es como que tienes un faro prendido y dicen, allá hay una lucecita que se está prendiendo, vamos a darle apoyo. Es algo así. Es como lo veo yo como medio, ¿sí? Cuando tú comienzas a organizar tu vida, se ve de lejos. También los demás lo ven cuando comienzas a brillar. Pero ese es otro tema. Bueno, te sale la gran transformación. Y la carta de este 9 de bastos, que esta carta 9 de bastos es como que estabas a las defensivas o vas a estar a las defensivas de ese proyecto quizá. Tú quieres transformarte, tú quieres tener unas cuestiones nuevas, tú vienes luchando por eso, pero probablemente se te vayan a poner muchas personas en contra. Oca, se me cayó una carta. Se te vayan a poner personas en contra. Y ahí es donde tú te vas a poner a la defensiva. En el presente, si tú tienes parejita, tienes personita especial, acá hay un amor que vas a celebrar con esta persona, ¿sí? Es como que no creo que sea esta persona la que te esté juzgando. Puede ser, pero no sé, acá no me sale. Me sale decir, si eres soltero o soltera, hay un nuevo amor. Haz de copas, hay celebración y viene un amor nuevo. Si estás con alguna parejita, si estás con una persona especial, también viene una transformación. Es como que se pasan a otro nivel, ¿sí? Por ejemplo, si venían conociéndose, eso se acelera. Hay un compromiso más serio porque tengo la carta de la boda y la carta de la familia. ¿Ok? Ahí puede ser para muchos de ustedes lo que tenga que ver esa gran experiencia nueva. Y acá tenemos un caballero de bastos que está llegando, un caballero de mucha pasión, mucha pasión. Aquí hay un caballero que llega hacia ti. Es una relación que va a estar con mucho éxito si hay un reconocimiento de alguien. Es como que alguien te reconoce y se afianza a algo. Sin embargo, como siempre pasa en la vida, las cosas no se dan de forma tan tranquila. Así que aquí va a haber como personas, tanto como personas que te celebran, quiero que observes. Atrás acá la gente te está aplaudiendo. Vas a tener personas que te aplaudan en esa decisión X de tu vida. Y vas a tener estas mismas personas, son cinco personas, que te van a criticar o te van a decir, eso no va, esto por ahí no, y van a juzgarte y a hacer cuestiones. Vamos a preguntar qué es lo que gana acá, ¿sí? El éxito, porque aquí, mira, el Papa. Acá nuevamente habla de boda, habla de necesidad de tener muchas meditaciones. Una persona que está tomándose las cosas con calma. Eso es lo que tendrías que hacer, mi querido ser divino. Ten cuidado con tu subconsciente, con aquello que te preocupa. Porque abajo del mazo tengo esta carta y esta carta no me gusta. Porque es como que te preocupas mucho. Tienes que partir de la idea de que las cosas cuando fluyen, fluyen. Y cuando no fluyen, sencillamente cerrar esa puerta y dejar que se abran otras. Pero no te preocupes tanto con lo que va a pasar, que todavía no pasó, con esa ansiedad que te puede perjudicar. Voy a preguntar ahora, ¿qué debe aprender mi ser divino en este contexto de vida? Acá hay muchas cosas. Sí, hay una gran transformación. Acá hay sabiduría, entendimiento. Hay una situación romántica que se puede afianzar a una familia, a una boda. Y yo quiero preguntar, ¿qué debes aprender tú en este contexto? O, sí, lo que debes aprender. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Para que las cosas te salgan mejor, que las decisiones sean más correctas. Así que eso estamos buscando en este canal. ¡Wow! Tengo la respuesta. Debes aprender a confiar en el amor. Tengo dos de copas. Quiero que observes esa carta. Es tan hermosa. Son dos personas que se miran a los ojos, se miran con pureza, con sinceridad. Debes aprender a confiar en el amor. Ya que siempre es posible los nuevos comienzos, ¿sí? El haz de pentáculos. Porque tú dudas mucho. Estás sobre una tabla que vas por un lado y vas para otro. Entonces, por favor, debes aprender a confiar en las energías que llegan o en las personas que llegan. Tema de confianza y de que es posible la transformación de una persona. Que es posible un nuevo comienzo. Y que es posible ser feliz, ¿sí? Porque es como que te niegas. ¿Por qué te negarás? Quiero saber por qué el dos de oro. ¿Por qué? ¿Por qué la duda, sí? ¿Por qué la duda tiene mi ser divino? ¿Por qué la duda? Bien. Dudas de si esa persona va a ser buena para tu vida. Pero la que sale también es el sol. Esa persona que tú estás dudando de conocer o quizás darle una oportunidad o que sí simplemente abrir el panorama para el amor romántico, estoy hablando. ¿Sí? Es una persona que te va a traer felicidad, suerte y mágico, ¿sí? Algo mágico. Por favor, chicos, almas gemelas, aquí está verificado por Clara del Oriente. Así que si tú estás solo o sola, vas a conocer a una persona que las cosas se van a dar de forma mágica. Si estás parejita, esa relación avanza hacia otro nivel. Hay como una llamada de teléfono, una llamada de WhatsApp. Hay una invitación rápida. Son cuestiones que se van a dar rápidas, ¿sí? Y la única carta negativa que tengo acá en tu lectura es esta carta que ya te mostré, esta carta que vas a tener personas que hablen por atrás. Los chismes, ¿no? Los famosos chismes, las personas que no tienen vida, que se meten en la vida de los demás. Y a veces solamente vienen a complicar. Pero, sea lo que sea, que venga, tú simplemente lo ignoras. Lo ignoras. Le haces la ley de la ignoración, como digo yo, en tono de broma, ¿no? La ignoración y la paz. Cuando tú no respondes, la otra persona no tiene con quién pelear o con quién criticar. Tú sabes quién eres y vas por eso, ¿sí? Vamos a pedir ahora un consejo para Los Ángeles. ¡Oh, mira esto! ¡Qué interesante! Rompe con los votos de pobreza. Mira el mensaje que te van a dar Los Ángeles aquí. Querido amigo, no hay necesidad de sufrir o sacrificarse. Mantén la intención de deshacer cualquier voto de pobreza o sacrificio que hayas podido hacer, consciente o inconscientemente, en cualquier momento de tu vida. Al hacerlo, todos los efectos de esos votos se desharán para que todos los implicados en todas las direcciones del tiempo. En el momento en que tú rompes ese voto de carencia, de ese voto del sacrificio que tú tienes, que lo veo acá, ¿sí? Es como una persona que se sacrifica por otros. No me acuerdo si fue que me salió el 10 de basto. Es algo que vos estás cargando con mucha responsabilidad. En el momento en que tú te sacrificas mucho por otras personas. Entonces, si tú hablas desde tu boca en esa carencia, en esa situación de necesitar, que sea inconsciente o inconsciente, eso perjudica tu prosperidad en todas las áreas, ¿sí? Del amor, románticas, familiares, etcétera, etcétera. Laborales, dinero y todo. En el momento en que tú te deshaces de esa manera de hablar de carencia. ¿Cómo es esa manera de hablar de carencia? Por ejemplo, con el tema necesito. Yo necesito dinero para pagar esto. Yo necesito esto. Yo quiero, necesito, necesito. En ese sentimiento de carencia. Por ejemplo, a veces uno no se da cuenta y dice cosas como, yo nací pobre y voy a morir pobre. Yo soy pobre y no tengo derecho al amor. A mí nadie me mira, no me mira ni nada, ni nadie se da vuelta, nadie, nada. Ese diálogo que tú te repites a ti mismo es lo que es votos de pobreza. Es como que tú no tienes derecho a tener las bendiciones del universo. Y eso es un error que parte de ti y de lo que tú expresas. Todo aquello que tú dices se atrae. Todo lo que tú temes se te pega. Todo lo que tú tienes miedo que se dé es realmente lo que tú atraes. Así que a partir de ahora vuelve a leer este mensaje, ¿sí? Porque es fundamental que termines con ese tema del sacrificio y el sentirte que no sos merecedor o merecedora de aquello que tú quieres en la vida. Sea lo que sea, de un proyecto de vida, de un estudio, de un amor, de un hogar. Si te había salido la familia, el compromiso. Acá hay un amor con suerte para tu vida, un amor que quiere disfrutar contigo, apoyarte en todo, ¿sí? Y es como que tú te cierras. Así que date lugar a embarazarte como esta mujer que va a llevar un poco de paciencia, sí. Pero acá tú vas a crear en el tiempo una nueva vida para ti. Ahora sí, felicidades y namasté. Gracias.